Música Así como Trolita, así va a estar un buen tiempo Sí, así va a estar un buen tiempo Se va para adelante, está sentado como pidiendo café Sí, pidiendo café Música 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 ¿Me puede escuchar, Evaristo? Música Es de Valder, no habla No habla Sí, no habla Sí Es que se nos habla, se tiene un rato callado, está Es que se nos cuenta Sí Música 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 Que tormento lo que usted está viviendo Ya me imagino usted como madre, está sufriendo No pedí tantas, no pedí tantas, no pedí tantas Día, está viviendo ¿A qué madre? ¿A qué madre le va a gustar ver a un hijo así? Como está Evaristo Él así vive, día y noche Música En estos momentos amigos, vengo llegando aquí a la casa de Doña Marina Quiero comentarles que el otro joven que andaba por allá, pues ya se encuentra por acá ¿Me está comentando que le puso una camisa ya? Sí, ella le puso una camisa, sí Toda camisa Él se llama Edgar Evaristo Sí, Edgar Evaristo Sí ¿Será que lo puedo...? ¿Será que lo puedo...? ¿Puedo acercarme para ver si da algunas palabras? Sí, sí, a veces le hago Venga, que está aquí conmigo Por cualquier cosa Por cualquier cosa O sea, me refiero a que entre más hay la inconfianza Sí ¿Buenas? 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 La joven, la otra amiga Ajá De que este hijo suyo Él No hace bulla, me dijo Si no que anda así quedito ¿Cómo? No, él no hace bulla solo cuando pide comida y que habla Que le den comida Sí, que le den comida Este no sale nada Solo que está aquí en la casa Y se va para la cabra Y se va para el río Todo así como bañando Sí Sí ¿Pero él no es violento? Violento de... ¿O sea que me refiero a que quiera golpear a alguien? No, pues yadillita es así, era yadilla Pero hoy sí Pasa solo así, sentado nomás Sí Solo sentado pidiendo un café ¿Así como hasta ahorita? Así va a estar un buen tiempo Sí, así va a estar un buen tiempo Y se va para adentro Está sentado solo pidiendo café Sí Sí Pidiendo café Ah, comprendo Él se llama Evaristo Sí Qué complicado, mi gente Esta situación sí que está bien complicada Qué... Qué... Qué tormento lo que usted está viviendo Ya me imagino usted como madre está sufriendo No pedí tanta idea Que no usted ya di Ya está viviendo con este sufrimiento, pues Sí Bien Mi gente que me está viendo Yo por favor les quiero pedir que echemos la mano Que ayuden por favor para este caso Porque esto sí que está... Eh... Esto es... Insólito Esto es algo que nunca había visto en mi vida ¿Será que si le pregunto algo él puede hablar? Sí, dice que él sabe platicar, pero no quiere platicar Sí Sí No, pero es que nosotros no vamos a andar platicando No platican ¿Nada? No, sólo cuando tiene comida es que él habla Sí Sí Está complicado mi gente Guau Esto está bien complicado Bien difícil Y pues nosotros antes no sabíamos de este caso Pero... Ya las personas pues me empezaron a... A solicitar, verdad Que los visitaran Que querían una ayuda, verdad Porque... Pues como les comento La intención es llevarlos Pero... Eh... En realidad... Esto está bien... Bien complicado Sinceramente que sí Sí Entonces a las personas que me están viendo Por favor... Echen la mano Se los pido por favor Voy a... Acercarme a él Para ver si me puede dar algunas palabras Evaristo ¿Me puede escuchar? ¿Usted se llama Evaristo? Sí, él no habla mi gente Es lo que me dice la mamá Él así pasa Día y noche Y... Él no habla Evaristo, ¿me puede hablar usted? ¿Puede decirme algo Evaristo? ¿Me puede escuchar? Que le estoy hablando ¿Me puede escuchar Evaristo? ¿Me puede escuchar? Una reacción Que salga el cuerpo entero Evaristo, ¿me puede escuchar? Sí ¿Me puede escuchar Evaristo? Sí Es de Valde, él no habla No habla No habla Sí, no habla Sí Es que él no habla 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 Pero mi amiga ¿A los niños no los atacan? No, a los niños no van a hacer nada No Sí Sí ¿Y los niños tampoco le andan acercando o sí? No, no le acercan Que le acercan Sí, esperado Sí Oye Joder, dijo que estaba cerquita Sí, pero... Pero no, no hace nada Sí Oiga, oiga, la otra está gritando Sí, está gritando Sí Sí, que ella quiere comer ¿Usted cree que es posible que le pueda hacer un poquito de café para ver si se lo puede tomar? Queremos verlo No, no tiene café de esos que le han dado al pocillo para que le dé café Entonces... ¿Cómo dice? ¿Andaba qué? El pocillo, la taza para darle café Ah, entonces denle un poquito de café Queremos ver que le dé café a don Evaristo, ¿verdad? Sí Qué vida la que está pasando doña Marina, mi gente Comenta ¿A qué madre? ¿A qué madre le va a gustar ver a un hijo así? Como está Evaristo Él así vive día y noche Así pasa, me comenta Qué sufrimiento Tanto para ellos Como para... Como para la mamá Sí Eh... Don Evaristo Ahorita su mamá le va a dar café ¿Quiere café usted? ¿Quiere que le den café? ¿Quiere que le den café, don Evaristo? Sí, es que él no habla, mi gente Él no habla Pero ahorita la mamá viene con una taza de café Sí Y le va a dar café Claro Observemos No, mejor ella Ahí está Ahí está el cafecito Sí, mire va Sí, el cafecito iba a dar ¿Quiere que es cafetero? Sí, viene que se lo va con el pocillo Todo el día anda que quiere café y café Y yo le digo que hace daño mucho café, Lujo Porque mucho café, sí Ah, pero el café no es malo No hace daño Ah, sí va a beber y beber café Sí ¿Salió cafetero? Sí, ni cafetero Sí Vaya Pero no se lo toma, mire, será porque nosotros estamos acá Sí, puede ser sorbete, le da pena quizá No te hará beber, sí Quiero decirle que se lo tome, a ver Sí, que me diga que se lo tome Sí Don Evaristo Don Evaristo Tómese el café Para que no se lo vaya a enfriar Tómeselo Don Evaristo Tómese el cafecito para que no se lo vaya a enfriar Bueno, ahí lo podemos ver en estos momentos Don Evaristo se va a tomar el café Y pan le sabe dar Sí, pan le sabe dar Pero hoy no tiene que le dé No, todavía no quiere dar No, todavía no quiere dar ¿Quiere pan, Evaristo? ¿Quiere que le den pan? Tómese el café, don Evaristo Tómese el café, don Evaristo Tómese el café Queremos ver lo que se tome ese café Queremos ver que disfrute de ese café Tómese el mío No habla No habla No habla, mi gente No habla Lo que es nada Está bien complicado Bueno Después de un largo tiempo Don Evaristo sigue lo mismo No se ha movido Ni se quiere tomar el café Y me comenta la mamá Que así pasa día y noche Vámonos con la cámara por aquel lado Ya Vamos a enfocarlo de aquel lado A ver qué tal Por allá tenemos a Carmelo Que también está gritando Ahorita aquí anda una mascarilla Si me la quiero ir a acercar Para Para ver si me puede dar Algunas palabras Porque a ratos no me quise acercar mucho Porque Es bastante fuerte El mal olor que se siente Por esa razón Pero ahorita sí Tómese el cafecito Don Evaristo Tómenselo Porque le va a enfriar Ahí está. Ahí lo estamos observando, vamos a acercar la imagen con la 2. Mira, el café se lo tomo todo rápido. Ya se tomó el café. Bueno mi gente, regreso con más. ¡Gracias!